Montevideo late y llora de vida, la lloro y la río, el mal es un símbolo de amigos que mecen, que rincon vacío. Montevideo que te quiero, que a veces te pierdo, metido en batallas de amores eternos. Y pues vuelvo, a ti que parezca mi alegría triste, siempre me estoy yendo, siempre me estoy volviendo. A tu casa vieja, a la lesa séptica de mi corazón.